Sentimientos de un poeta Eleva sus ojos, observa el arco iris Deja que sus colores penetren en su alma Que lo moje las últimas gotas de lluvia Deja que lo acaricien las ramas caídas del sauce Deja que sus pies se hundan en las aguas frescas de su parana querido Las islas distantes acunaron su infancia Los peces besan sus costas Permitiendo que algún pescador los atrapen Amor, dolor, pérdidas Los recuerdos que duermen y se despiertan en las mañanas Todo llega a él, a su mundo de palabras Tras nochar entre la bruma Ojos, risas, enfermedades Acarician su piel Que gime y añora voces lejanas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!